hola buenas tardes centro de recuperación de aves tengo un pequeño problema estoy aquí en los santos me acabo de transformar en un palomo he tomado una droga muy fuerte y no sé qué me ha pasado tengo alas a ver si el espíritu santo y tú santo no pero estoy volando hermano claro lo que yo le diga el espíritu santo de especie 15 es decir un plumaje bueno claro no si tiene que ser muy bueno el plumaje que tiene que ser bueno no le estoy vacilando no no si yo tampoco me dices quién eres coño que tengo cosas que hacer cagando mientras vuelo y cago en la leche sí porque es el espíritu santo porque son muy desde espíritu santo venga tío quién eres no sé qué pasa que me cago mientras vuelo la puta y cojones hago cojones apretar el culo y decirme generes que son las tres que me estoy volando pero es que son las tres muy buenas compañeras estamos aquí en la net gen en grande fauto 5 de playstation 4 la remasterización la verdad es que estoy estoy flipando os traigo algo bastante especial no se trata de simplemente un gameplay sino algo que se ha encontrado una droga que te permite transformarte en cualquier tipo de ave puede ser un águila puede ser un palomo como me ha tocado a mí un puto palomo mira que hay cosas me toca un puto palomo pues esto lo encontráis en un tipo de planta de droga que se encuentra en el monte chilead una pero hay hay 20 creo y aquí en este punto que es otro sitio que creo que poca gente ha encontrado os marco aquí también la ubicación fijaros aquí detrás hay la especie de droga la plantita esta la primera persona flipas ella es otra cosa que quería deciros es flipante el tema de la primera persona en play 4 veis aquí me tomó la droga y me vuelvo aquí todo loco y cuidado porque aquí me transformó en un perro pero no pero normal parece un tipo de husky con unas manchas muy raras bueno le faltan los ojos azules del husky pero es un husky rollo cani digamos de del barrio viejo digamos pero fijaros en los movimientos los gráficos puedo correr y aquí creo que avanzado esto un poco fijaros que puedo interactuar con la peña y digo se puede atacar no no creo pero me pongan que dentro de este perro y voy a atacar al de verde y fijaros pumba me lanzó contra él y es increíble y bueno aquí os dejo esta cinemática me voy a callar que soy muy pesado y atención a esto es flipante como lo como se ataca como se se ensarsa y bueno esto es nuevo en el canal ya sé que estáis aquí por las bromas telefónicas pero me gusta tenía ganas de traeros el gta 5 vale de algún modo de introductorio pues digo lo traigo aquí con los mejores gráficos con buena calidad con con risas y con algo que vosotros podáis aplicar si tenéis la playstation 4 y el gta y digo qué coño pues que ellos me digan en qué se han transformado después de la localización de puntos que os he dado de la droga esta que me gustaría saber en qué habéis salido vosotros porque esto depende de de la droga que cojas el momento que estés del día pues se te transformas en una cosa o en la otra así que es muy muy relativo y bueno pues pues eso en los comentarios me gustaría saber vuestra opinión sobre qué pasa si subo gta en el canal y digo es algo exclusivo no sé qué voy a hacer depende de lo que dedicáis vosotros así que depende de vosotros si apoyáis el vídeo y todo eso pues seguiré subiendo este tipo de contenido la verdad es que me encanta el gta y bueno también me gustaría echarme partidillas con vosotros y os encuentro y bueno puede ser una forma de interactuar con todos vosotros y hasta puede que haga directos en tweets de todo esto también el rollo de descubrir cosas paranoias pues pues me encanta así que nada espero que os haya gustado este tipo de vídeo en el canal algo bastante nuevo y nada un abrazo compañeros cambio y corre